Una vez escuché a alguien decir algo que me impactó, cada vez que pienso que estoy en una relación, sufro. ¿Por qué dijo esto? Porque todos tenemos un ser dentro, como una energía que busca permanentemente su plenitud. Para eso necesita permanentemente el campo abierto de su libertad. Claro que el amor también es parte de la libertad, pero no las estructuras o el compromiso. Ese ser busca su plenitud de instante a instante, por lo tanto no le podemos prometer ningún instante a nadie. Solo existe el relacionarse, no la relación. Desde el punto de vista y desde la percepción del universo, el matrimonio es aquello que surge cuando dos afinidades se encuentran y se enamoran. Es la energía afín, de corazón a corazón. Es algo que ocurre entre dos corazones, no es una decisión nuestra ni de ninguna autoridad religiosa. Puedes estar en un matrimonio energético, de corazón a corazón, aunque no lo hayas decidido. O quizás, aún casado ante alguna autoridad, no necesariamente significa que lo estés. O quizás, aún casado ante alguna autoridad, no necesariamente significa que lo estés. O quizás, aún casado ante alguna autoridad, no necesariamente significa que lo estés. O quizás, aún casado ante alguna autoridad, no necesariamente significa que lo estés.